La Escuela Básica de Filosofía Política Les damos la bienvenida a una entrega más de la Escuela Básica de Filosofía Política. Hoy vamos a diferenciar algunos regímenes políticos históricos que han tenido influencia y la siguen teniendo en la política costarricense. En primer lugar, vamos a ubicarnos en la crisis económica de 1929 en Estados Unidos. En ese tiempo, las y los estadounidenses llegaron a creer que la concentración del capital en muy pocas manos había colapsado el sistema político y se proponían, en los medios de comunicación y en las discusiones políticas, tres modelos políticos para el futuro de Estados Unidos. El primer modelo, sí, era el leninismo ruso, que implica una fuerte intervención del Estado en la economía para propiciar una repartición igualitaria de bienes. Por lo menos en la teoría. El segundo modelo era el fascismo, que se impone mediante la represión de las clases populares y cualquier tipo de disidencia y que considera todo lo que no sea fascista como si fuera comunista o socialista. Ojo con esta característica y la política costarricense actual. El tercer modelo era el progresismo de Teodoro Roosevelt. Este modelo económico estaba basado en la economía keynesiana de Keynes y el cual implicaba abaratar la moneda y apostarle a la tecnología y un cambio en el sistema de producción convencional para sacar adelante al país. El progresismo de Roosevelt promovía la intervención del Estado en la economía para generar ciertas reformas sociales que garantizaran una calidad de vida mínima a las personas trabajadoras. Se impuso en Estados Unidos este modelo económico de Roosevelt hasta la década de 1980, cuando el modelo económico político de la llamada Escuela de Chicago, con autores como Milton Friedman, inspirado también en Von Hayek, comenzó a imponer sus ideas de que el Estado no debe intervenir en la economía y volvió a incentivar la acumulación de capital en pocas manos que condujo en Estados Unidos a la Gran Depresión de 1929. Este modelo fue impulsado por Ronald Reagan, cuando era presidente de Estados Unidos, y por Margaret Thatcher, cuando era la primera ministra de Inglaterra. En 1970 se había comenzado a dar el boom de la globalización, el desarrollo tecnológico y las mercancías virtuales, como la información. Después de la caída del muro de Berlín y el desplome de la Unión Soviética a inicios de la década de 1990, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, padre, incentiva el traslado de empresas estadounidenses a China, donde los salarios eran 20 veces más bajos que en Estados Unidos. Esto propició una gran acumulación de la riqueza, la imposición de un pensamiento global, de la mano con esta noción de globalización, y la injerencia de empresas transnacionales mundiales, las cuales definieron una zona de consumo, que estaba compuesta por Estados Unidos, China, Rusia y la India, y una zona de producción para el consumo, pasando por encima de las autonomías nacionales. Esto derivó la noción de guerra infinita, lo que significa que la guerra en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia va a generar ganancias para el imperio. Y también generó la imposición de políticas neoliberales internacionales, como la privatización de empresas públicas y el deterioro de las condiciones laborales de las personas trabajadoras. También se dio un empobrecimiento de las clases medias y el resurgimiento del fascismo. Vean ustedes todas estas características y analícenlas en el contexto político costarricense actual. Hoy en día, en el mundo, las revueltas populares, por ejemplo, de los chalecos amarillos en Francia, y el triunfo reciente de los movimientos populares en Chile para abolir no solamente la constitución de Pinochet, sino todo el legado de la memoria histórica del fascismo en Chile, es producto precisamente de la presión de los últimos años de los movimientos sociales, lo cual es un reflejo de las consecuencias de este empobrecimiento y de este fascismo desgastado que en Costa Rica comienza a tratar de imponerse. En Costa Rica hemos pasado de tener una conciencia, de una defensa de las instituciones que nos garantizan cierta calidad de vida, como el ICE que nos da electricidad, el INA que nos da formación técnica, las universidades públicas que nos dan formación académica, a un sentimiento de odio contra las personas empleadas públicas y una pleitesía a la privatización de las instituciones públicas. Y ojo, hay que tener mucho cuidado. Tenemos el gobierno más ignorante de los últimos 70 años en Costa Rica, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, debido al fracaso de una democracia que se ha convertido en demagogia. Es en este sentido que invitamos a pensar adecuadamente cada concepto y cada término de la jerga política actual y analizar y propiciar espacios de discusión popular sobre política básica para el pueblo. Solo eso nos podrá salvar del fascismo y el neoliberalismo que se ha ensañado con las clases medias, con las clases pobres y que quiere conducir a un país que está dividido por un abismo. Algunos ricos, evasores y ilusores de impuestos y una gran masa de gente pobre tratando de sobrevivir día a día. Evitemos ese futuro al que a pasos agigantados nos estamos acercando. Gracias.